¡Hey! Buenas a todos, aquí oscrash y estamos en Minecraft y estamos de vuelta En la pequeña sección la cual se mapa mapas de suscriptores, es decir, de vosotros Y bueno chicos, estamos en un mapa que me ha hecho Denise, la cual le envío un saludo enorme Porque sé que se lo ha currado encima con su internet y su PC Además tenía exámenes y aún así me lo ha hecho, así que muchas gracias Bueno, lógicamente yo prefiero que estudiéis, que no hagáis más, ¿vale? Me explico, ¿no? Bueno, aquí tenemos un cofre, ¿vale? Primero haz clic a este, haz clic a este y luego al otro, ¿vale? Clic, clic, ¿vale? Como veis, tengo otro texture pack, ¿vale? Básicamente porque la suscriptora Denise me ha dicho que me ponga este texture pack, ¿vale? Me imagino que tendrá algo así guapo o algo, no lo sé, aún no he visto mapa Por lo que veis parkour, ¿vale? Porque le dije, le dije que pusiera parkour A ver el libro A ver, es que me muero, ¿eh? Introducción, bueno, bueno Bienvenido, Jesús Espera, que me trago, chicos, cálmate, cálmate Bienvenido, bienvenido, Jesús Este es mi mapa de parkour Eh, posteriormente traeré otro mejor Como os he dicho antes, tenía exámenes Por lo tanto ha hecho uno muy... Estará muy chulo, yo lo sé, porque sé cómo es Denise Y sé que será muy chulo Me ha dicho que, bueno, aquí pone que hará otro mejor Lo espero Eh, por ahora es lo que haya Es lo que hay Suerte Reglas No romper Eh... Ni poner bloques Eh... Jugar en creativo Y jugar en pacífico Eh... Divertirse O sea, divertirse es una regla, ¿no? O sea, no puedo cabrear por lo que vea, ¿no? No me puedo cabrear Muchas notas por leer Eh... Me he dado unos ítems Eh... Cada vez que te caigas Haciendo parkour Aprieta Q Para... Aprieta la Q para tirar Un ítem Importante Vale O sea, cada vez que me caiga Tiro un ítem, ¿no? Bueno Vale Es que... He escopido toda la pantalla Bueno, aquí veis la bandera de... Argentina Porque Denise es Argentina Y la de España Que es donde vivo yo, ¿vale? Bueno Eh... Cargamos muñecas Vale Giro un poco el micrófono Porque está un poco oscuro No sé por qué Y... Vamos para allá Vale Eh... Como... Vale Ahí al lado Bueno, primero lo que haré será Eh... Maestro Pacífico Que no lo he puesto Y... Esto lo pondré un poco Así está bien, ¿vale? Y empezaré de cero, ¿vale? Porque así nos mola Venga, ¿eh? Música Y... A por ello También, también, también Vale Escalera Vale Sacamos Vale Estos bloques Son de 1.8, ¿vale? Estos bloques Así como... Raros ¡Epa! No, 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 no Llegó, no llegó Uf, uf He llegado Porque mira Porque Denise ha querido Chicos Vale He caído Tiro uno Vale Hostia Pues pensaba que no llegaba Vale, chicos Eh, cuidado ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado aquí? Hay como un bloque aquí Qué mala gente, Denise Qué mala gente, ¿eh? Vamos Vale Ahora, ahora Vale Eh... Seguimos, ¿vale? Vamos Por aquí Vamos Vamos Con cuidadito Vaya por Dios Desde el principio, ¿vale? Si no nos mola Vamos Con cuidado Con cuidadito Eh... No sé si... No sé si es largo, corto, normal O no Vosotros sí que lo sabréis, ¿vale? Porque veréis más o menos Lo que viene siendo Lo que dura el vídeo Me gustaría comentaros De que me encantaría Que para los... Eh, mira Qué bueno aquí Ah, qué guapo No jodas Que cuando lo tiro Qué grande, tío Denise No sé cómo lo tiro, tío O sea, cada vez que tiro Una cosa de estas Pues me suma un punto Aquí Madre mía Qué guapo, chicos Qué guapo Cuidado Vale, lo que os comentaba, ¿vale? Eh, cuando me hagáis un mapa Eh... Que de verdad Los agradezco un montón Ponerle un título En plan Eh... Yo qué sé Las crónicas de Jesus, ¿no? Entonces para yo poner el vídeo Las crónicas de Jesus Porque ahora en este vídeo Pondré Parkour de Denise Tal cual O sea que Para hacerlo un poco más guapo, ¿no? Vamos Vale Vale Ahí Llego Pero justísimo Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga Vale, vale Vamos No Lo ves, lo tiro Vale, sí Como yo imaginaba Qué guapo Tío, qué guapo Estoy un poco constipado, chicos Así que Si me meten un poco ronco Básicamente por esto, ¿vale? Y aquí qué No Vale Vale Si un poco tanto Vale Si un poco tanto Por aquí Vale No me tengo cintura ¡Hola, qué guapo! Ah, este Este mineral me mola, chicos Me mola Con cuidado Vale Estamos en una mina Vale Y vale Me tiene que llevar una, ¿no? No ¿Dónde está, tío? No me lo da Vale Creo que tengo que cogerlo en plan Así, ¿no? Sí, vale Esto lo cuenta, ¿eh? Mira, que cuente Ha sido una mía Así que cuenta Vamos Tanin, norin, norin Tanin, norin, norin Vale, ya está Yo pensaba que sería algo más largo Vamos por aquí Vamos, vamos Vamos, vamos Uy, vale Vale Esto de aquí Oh, mira Aquí está de colores Qué guapo Con cuidado Vale, esto pinta más fácil, ¿eh? Esto pinta que sea más fácil ¡Hola, mira! Un lío Un mar de lava Qué guapo, ¿no? Qué chulo, tío Qué chulo Bueno, Denise Imagino que este vídeo lo verás No, porque te lo pasaré Dímelo Dímelo en un comentario Por el Skype mismo Si quieres que Deje el link del mapa Para que mis suscriptores Lo puedan también También Disfrutar, ¿de acuerdo? A ver ¡Vamos! Vale, leo mucho bien Saltamos Saltamos Y ahora Uf, tío, no sé si llego, ¿eh? Uy, vale Eso como caído no cuenta, ¿no? Creo ¿Y esto? Vale, para arriba, para arriba, para arriba Vale Para arriba Oh, mira Entre los árboles, guapo Ay, Denise, tío Qué currada te has metido En serio O sea, muchas gracias, Denise Muchas gracias, tía Eres una grande Eres una grande ¿Y ahora qué? ¡Lol! No puede ser ¡Qué grande, qué grande! ¡Turururí! Vale Esto no está prendido, chicos A ver, tiro esto Empezamos el trabajo, tío Si no, no mola Hay que hacerlo de golpe Hacia uno Para que me mole más Para arriba Y me choco, tío Y me choco Es que A ver Tiro Vale, espérate, espérate Cuidado Vale ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Uf! Esto es un poco fail, eh Pero bueno Cuidado, cuidado Vale Oh, acabado Pero la verdad que me ha encantado Chicos Denise, tío Muy guapo Fin Y una cara triste A ver Muchas gracias por jugar mi mapa Espero que lo hayas disfrutado Posiblemente te haré uno mejor Eh Como he dicho antes Gracias por todo Yisus Hasta la próxima Adiós Pepe Un corazón Te lo devuelvo, vale Un corazón pa' ti Pa' ti, pa' ti Bueno chicos Aquí os voy a dejar el vídeo de hoy Espero os haya gustado Sé que ha sido muy corto Pero Eh Es depende de lo mango Lo mango que esté Y pues Lo largo O corto O sea, parkour Vale Pero igualmente Aunque sea muy corto O sea, yo no quiero mapas largos Quiero mapas que estén Hechos con vuestro corazón O sea, en plan Que os la he escurrado O sea, no quiero un mapa en plan Venga, tú pedo guapo ahí Si no, un mapa que me guste O sea Que sé Que le habéis visto un montón Mi amor Con todo os gustamos, vale Bueno chicos Si tenéis la idea de hacer un mapa Hacerlo, vale Lo que queráis De parkour De aventuras De pensar No pensar No sé Hacerlo, vale Si queréis De pensar De lo que sea, vale Yo encantado lo haré Cuando lo acabéis Os ponéis En contacto conmigo Por Facebook Por Twitter Por Skype O por Instagram incluso Que lo tenéis todo En la descripción Y pues encantado De los juegos Y como he hecho antes Poner un título Luego al vídeo O al mapa Para así yo pues No poner como este vídeo Parkour de Denis Vale chicos Bueno chicos Espero de verdad Que os haya gustado este vídeo Este mapa Si Denis me dice Un comentario por Skype Que ahora se lo preguntaré Tenéis una buena opción Para jugarlo vosotros Que está muy bien La acabáis de ver Compartir el vídeo Con tus amigos Para que nada se vayan a conocer Suscribiros para más Y un saludo enorme a todos Y nos vemos Mañana Como semana salta A ver vídeo Cada día Vamos Vamos Wee Cero Por cierto He pillado Solo 10 veces Está bien Vamos a hacer Tapa culo Wee Adiós Tapa culo 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 Tapa culo